El establecimiento Balcones de Lely está situado en el corazón de Cartagena, a solo 500 metros de la playa, y ofrece excelentes vistas al centro histórico desde su terraza compartida. El establecimiento cuenta con un mostrador de información turística y una recepción abierta a las 24 horas. Las habitaciones presentan una decoración moderna y cuentan con televisión de pantalla, plana, minibar y baño privado con ducha y aseo. Las habitaciones se limpian a diario, y algunas disponen de balcón privado. El establecimiento Balcones de Lely de Grande y de Grande se encuentra a menos de 5 minutos de pie de varios restaurantes, bares y tiendas. El Parque Simón Bolívar está situado a 2 minutos a pie. El Centro Comercial Plaza de Castillo se encuentra a 10 minutos en coche, mientras que el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez está situado a 5 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.